Hola guapísimos y guapísimas que están viendo este video, yo soy Maki Abel Shadow y hoy vamos a dibujar un árbol de navidad tipo kawaii, no se lo pierdan Bueno, vamos a comenzar dibujando la estrella para nuestro árbol navideño Voy a empezar a hacer el dibujo con un lápiz Ahorita estoy dibujando como la faldita de nuestro árbol Como este es un arbolito tipo kawaii, le vamos a hacer unos ojitos Dibujando dos circulitos y le vamos a dibujar un circulito adentro Después vamos a rellenar el circulo más grande pero que nos quede sin relleno el circulo más chiquito Y la boquita de nuestro árbol También le vamos a hacer una carita a la estrella para que también sea kawaii Y le vamos a hacer como dos us Que son sus ojitos y otra en medio que es su boquita Por último vamos a dibujarle sus esferas con unos circulitos Y pues ahora vamos a iluminarlo Yo voy a utilizar estos colores Big Evolution Pero pues tú puedes utilizar cualquier tipo de color que tengas Nada más que pues tengas variedad para que puedas iluminarlo Ahorita vamos a utilizar el color verde Este color que es como verde pasto Y este otro color Que es verde como más clarito Para darle la tonalidad que queremos Podemos utilizar dos o tres tonos de verde Para lograr el efecto que queremos Y pues vamos a utilizar de diferentes colores para las esferas Su tronco pues va a ser de color café Aquí voy a utilizar estos dos tonos de café que tengo Y nuestra estrella pues va a ser de color amarilla Ahora con el color verde más oscuro Que tengamos vamos a iluminar todo el contorno del árbol Lo que está cercano a toda la orillita Y ahora con este otro color que es como verde más clarito Voy a iluminar Y ahora vamos a iluminar su tronco Voy a utilizar igual dos colores de café El más oscuro que es este Lo voy a utilizar para todo el contorno del tronco Y el más clarito para la parte de en medio Y ahora vamos a dibujar aquí dos regalos Al pie del árbol Pues así fue como me quedó mi arbolito kawaii Espero que te haya gustado este video Si es así no olvides suscribirte Regálame un like y coméntame También me puedes seguir en redes sociales Tengo Facebook, Twitter e Instagram Te dejo los links en la cajita de la descripción Nos vemos Feliz Navidad Feliz Año Bye Los quiero mucho Besitos Jingle Bells